La otra parte vídeo ¿A no se fueron nuestros padres y quedamos solos? Si Mira que tawó me estaba hablando, papá ¿Estás grabando? Sí, estás grabando Vamos a jugar un juego En las noches De Halloween Los fantasmas Salen de sus tumbas Para ausentar A las almas Perdidas Que están en la tierra Bueno, empecemos con los robots ¿Estás acá? Si estás acá, dinos tu nombre Bueno, no se mueve ¿Estás acá? Dinos tu nombre La mesa es mentira No, yo vi Esto funcionaba Dale, ¿estás acá? Dinos tu nombre Yo no creo en esto Igual Dale, dale ¿Estás acá? Yo mejor no Dale No, dale No, dale Dale No, dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro que fue el gato. Tiró la copa. Oh, me quedé la cámara. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.